El Grupo Cinco para ti Y un saludo Para mis hermanos de Tumbes Fiura Y la Valleque El Grupo Cinco Esta se llama Tormenta Que tormenta por Dios Ya de mi casa no queda nada Que tormenta por Dios Ya se esfumaron mis esperanzas Ayer me dijo Cholín El río está creciendo Estoy sintiendo temor Que enfurecido está el viento Estoy sintiendo temor Que enfurecido está el viento Mi niño llora señor Mi casa se está cayendo Cómo calmar su dolor Si afuera sigue lloviendo Cómo calmar su dolor Si afuera sigue lloviendo Que tormenta por Dios Ya de mi casa no queda nada Que tormenta por Dios Ya se esfumaron mis esperanzas Dios mío ¿Por qué nos abandonaste? ¡Qué tristeza! ¡Qué tormenta! ¡Qué lindo es tuve a recordar! ¡Debojar esos momentos tan especiales Con esta cumbia Tu historia, nuestra historia ¡Cumbia de oro! ¡Con el Grupo Cinco! Que tormenta por Dios Ya de mi casa no queda nada Que tormenta por Dios Ya se esfumaron mis esperanzas Ahí queda del maizal Que hasta sustento me daba Junto con el arrozal Se lo llevaron las aguas Junto con el arrozal Se lo llevaron las aguas Ahora me toca partir Con rumbo desconocido Se está aumentando el caudal Ya todo quedó perdido Está aumentando el caudal Ya todo quedó perdido Que tormenta por Dios Ya de mi casa no queda nada Que tormenta por Dios Ya se esfumaron mis esperanzas Para que lo goce Milena gente Del norte Estos son los recuerdos Los éxitos Ticos de oro Que nos dejara el vida El faraón Así ¡El de Rubíde! ¡Woo! Y digan lo que digan Hablen lo que hablen Siempre serás tú ¡Mi amor, mi amante! ¡El grupo 5! No tengas temores Es esfuerzos en vano Hacen por separar ¿Qué importa que hablen? Digan o murmuren Sabes que te amo Cambiaste mi vida Cambiaste mi mundo Por ti conocí el amor Ten la seguridad De ser la única dueña De mi corazón Solo importa Solo importa que tú me quieras Solo basta que yo te ame En amarnos como dos locos Eso a nadie debe importarle Solo importa que tú me quieras Solo basta que yo te ame No hagas caso a lo que diga el mundo Como tú no hay quien te ame Nadie sabe que eres mi gran y único amor Aunque te diga el amor Aunque te diga el amante No tengas temores Es esfuerzos en vano Hacen por separarnos ¿Qué importa que hablen? ¿Qué importa que hablen? ¿Qué importa que hablen? Sabes que te amo No hagas caso a lo que diga el mundo Como yo no hay quien te ame Nadie sabe que eres mi gran y único amor Aunque te diga el amor Aunque te diga el amante Solo importa que tú me quieras Solo basta que yo te ame Solo basta que yo te ame En amarnos como dos locos Eso a nadie debe importarle Solo importa que tú me quieras Solo basta que yo te ame No hagas caso a lo que diga el mundo Como yo no hay quien te ame Nadie sabe que eres mi gran y único amor Aunque te diga el amante ¿Y cómo dice Chicleo? ¿Quién lo canta? Grupo cinco Así ¿Y cómo dice? Como La manté